Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Hasta mañana había mordazona y no había mordazona! ¡Hostia! ¡Te lo pude aquí! ¡Hostia! ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Hostia! ¡No tengo espacio! ¡Pilla! ¡Pilla! Sí, pues vamos a pillarlo No sé quién será, pero vamos a pillarlo Vamos a base y dejamos todo, ¿vale? Vamos a tu casa Estamos aquí robando a un vecino Lo hemos encontrado Un vecinito Que ha dejado, yo que sé Un pedazo de lutazo fuera que te cagas Así que hemos dejado aquí toda la chatarra Lo que no hemos querido hemos quedado ¿No se habrá puesto aquí un armario o será el interno? No, pues aquí tiene una casa Aquí tiene una casita Vale, pues si tenéis la casa Me imagino que por este lado me dejará construir Eh, miradlo aquí Bueno, muy bien Pero, eh, buena casita se ha hecho, eh Una casitica, la verdad Ha cerrado el perro Están aquí entonces Sí, como puede, se puede subir, eh Se reventa Escaleras, ¿vale? Mirad a ver escaleras Aguanta, Quince, aguanta Aquí, aquí, ponlas aquí, eh Ponlas aquí Aquí, así tenemos cubierto todo, ¿vale? Mira, va a estar donde llegas Vale, sí Pues sí Mira a ver el plano ¿Lo habrá sacado o no? Y el que está dentro Que se deje esta de FK, hombre Que no vale Cochino Vamos a ir cubriendo, ¿vale? Ahora para que se haya desconectado Hace 20 minutos Y no ustedes, ¿sabes? A ver cómo funciona esto Esperemos que esto no esté desinfectoso Me cago en su puta madre ¿Y sabes qué perro es, tío? ¿Qué perro? Se ha desconectado, tío ¿Qué pasa? Porque se ha desconectado Es un perro Es un perro El de esta casa es un perro, te digo ¿Por qué estaba o qué? Claro, hombre, que estaba Pues no has visto que has puesto los hornos y la puerta Y la piedra Eso es ¿Cuántas vidas le sacas? Nada, cero Pues ha ido No, cero no Eso la gasté Que no, que no, que no Eso es de guarro ¿Tú, en serio? ¿Y no podemos rodear nada? Nah, es una basura, tío No, no, no Está protegido 100%, tío ¿Qué es esto, loco? Y son las 8 Si me dices No, es que era muy tarde No, no me jodas Literalmente Pues se han desconectado Claro, se han conectado Son unos puercos, tío Es que es una mierda Te digo, es una mierda Yo no juego más Te digo, en serio La gente es muy cerda, tío Ponen eso Para que la gente Sinobati ya Este tal Y se pegan 3 días A una puta casa De paja, tío Y te digo Sabemos perfectamente Que estaba conectado ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado Porque ha puesto Esta entrada de aquí Nada, está feo No te preocupes Tengo tiempo de sobra No te preocupes Aunque parezca que sufro Los que van a sufrir Son estos de aquí Por ratas Mañana en cuanto Nada más levantarme Y voy a venir para acá Y se mata ¿Qué te ha pasado? Se muere el tonto Y se muere, tío Te digo, mañana En nada que esté esto Le voy a destrozar todo Todo O sea, me da igual Que no se pueda Irrallar offline Pero esto me parece De puto guarro No van coña Mañana nada más levantarme Nada más abrir el servidor Esta base se tira entera Y de hecho voy a guipearla Entera Ha venido aquí La gente Tocando los cojones, tío Respectando aquí Las nombres de día uno Venga aquí la gente Abusa de De estas absurdades, tío Mañana Por cimiento ¿Vamos a ir por arriba? No, no Vamos a ir por cimiento Vamos a tirar dos cimientos enteros Vamos a saber que entero La mierda de esta Vení aquí Y ha tocado los huevos Me parece de guarro No, no Te digo Después de esto Paso Porque literalmente Para la gente que entra No se puede irradiar Porque estos temas Son tan cerdos como estos No nos juego mal La verdad Y vamos a reidearles Sabíamos que estaban O que estaban No sabemos si es una o varias personas Hemos escuchado a una persona Nos ha escuchado Sabía que estábamos ahí Le hemos robado cosas Hemos ido para casa A hacer el tal Cuando hemos vuelto Había puesto el tema de los muros Y cuando hemos entrado Se había ido Es muy cerdo Te digo es muy cerdo Pero es muy cerdo Por caso Disparar el primer cohete Y ponía el tema del 100% Que llevaba Coño Mínimo 10 minutillos O sea No, estoy muy tilteado No, estoy tilteado Porque encima De que hay poca gente A la que se le pueda entrar Porque O son novatos O estén aprendiendo O no tienen nada Encima los que tienen Que encima esa casa es tocha Abusa de las putas normas Tío Pues no me Me tocan mucho los huevos Tío Me tocan mucho los huevos Sea tan cerdo la gente Vamos Te digo Que sabía perfectamente Que estábamos ahí Porque hemos estado Antes andando Y coño Que hemos ido a robarle Dos veces Nada A mi se me ha quitado la gana Por lo dicho No se puede reír a nadie No se puede reír a nadie Porque No se puede Vale Alka Vamos No creo No puede ser que la gente Sea tan puto cerda Tío Ya está Y cuando no es uno Es otro Que mata A gente Del evento Con todo su puto Que le digan Que no se puede Y sigue haciéndolo Encima sale algo con la suya Que Que vayamos a por él Encima haga metagaming Se mire el directo Este viendo mi directo Y diga Vale Pues me voy Y me desconecto Y no voy entonces para allá Porque me matan Y sale donde digo Está aquí Está aquí Está aquí Es una casa Grande Está aquí Es por aquí Vale Por I19 Y20 Es una casa grande Con muralla Y me dice Vale Es una casa así De novatillos Lo entiendo Pero esa no es una casa De novatillos En I20 Está por aquí Dice un I20 No sé exactamente Donde es Esa es la vuestra Hostel Y por qué Habéis desconectado O sea Sabes que Pero vamos Sabes perfectamente Que vamos a ir a radiaros Y os desconectáis Cabrón Pero hostel Si nos ha escuchado A 100% Si os hemos robado Todos los hornos Varias veces No me jodas Y nos has escuchado Cuando íbamos por fuera Está feo Si de hecho Nos hemos quedado Un rato quietos Y has estado tú Bueno no sé si eras tú O no sé quién era Pero te digo Hemos escuchado la persona Y no sabemos quién era Se ha quedado quieto Y cuando Vamos Cuando han pasado Varios minutos Ha empezado a moverse Y a abrir puertas Y a hacer cosas ahí Digo Sí, sí Digo Hay gente Digo No se ha hecho Bueno gente Ya estoy por aquí Me despido Así nada Un placer Y nos vemos Adiós